Esto de verdad es asombroso. Póngale atención y a este operador de maquinaria hay que darle el premio Nobel. Para empezar, yo no me subo ahí, pero ni loco. No me importa lo que me vas a pagar, no. Pero mira lo que hace este, que es un animal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Daniel, el jefe de la obra me manda a hacer eso y le recuerdo a parte de la parentela. Yo no me subo ahí. Pero Federico, si acuerdate que cuando estás en un trabajo tienes que cumplir. Ahí te vas a estar.